Pese a contar con un permiso del ayuntamiento para operar como establecimientos de juegos de destreza, las máquinas tragamonedas son ilegales y deben ser reguladas por las autoridades, reiteró el secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña. No, no tienen permiso, en lo absoluto eso es falso, porque además son ilegales. Vamos a seguir trabajando en ese tema, porque hemos visto estadísticamente que donde ha habido homicidios, justo son esos lugares donde están las mismas maquinitas y luego pues ahí son como centros donde se encuentran o donde se juntan, digámoslo así. Sí, por eso, es importante la reglamentación municipal que les decíamos, si desde la reglamentación municipal se establece, pues también es importante coordinar los trabajos y por supuesto la atención de nosotros y también el acompañamiento de las fuerzas federales. El funcionario remarcó la importancia de que el gobierno de Morelia suscriba un convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública y el ayuntamiento para no permitir más locales tipo mini casinos, jaripeos y otros giros donde se tienen identificadas actividades ilegales. Ya se les entregó de manera formal, estamos a la espera de que nos hagan observaciones para que lo puedan firmar. Ya saben que es un convenio donde nos podemos poner de acuerdo como lo hicimos hace un año y medio. No tenemos ningún problema de nuestra parte de apertura y estamos en la mejor disposición de modificar las cláusulas que no consideren. Las únicas que sí nosotros pedimos es que, por ejemplo, en el tema de la reglamentación de maquinitas y de centros nocturnos, pues eso sí se pueda establecer, sobre todo para la venta de bebidas alcohólicas y el no permitir que se utilicen las maquinitas inventadas en las tiendas en algunos lugares. El encargado de la política interna en Michoacán refirió que la dependencia a su cargo suma alrededor de ocho a nueve convenios firmados por las y los distintos presidentes municipales y lo cual se espera incrementar en las próximas semanas. Estamos avanzando con todos los municipios, en algunos ochos nos han hecho comentarios. El secretario de Seguridad Pública tendrá ya el número de cuántos convenios se han firmado. En el caso personal de la Secretaría de Gobierno nos han hecho llegar alrededor de nueve, ocho ya firmados. Allá en el caso de Seguridad Pública hay un porcentaje mayor. Habría que revisar con el secretario cuántos en total llevan hasta ahorita. Tenemos un margen, como lo establecimos con los propios alcaldes, para que esto se pueda dar. En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, refirió que los gobiernos municipales que no suscriban al convenio de coordinación pueden correr el riesgo de quedar fuera de convocatorias, como el Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, así como otros apoyos que destinan autoridades estatales y federales para las labores de seguridad y la capacitación policial. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.